Este Consejo constató el retorno de España al corazón de las instituciones europeas, a la columna vertebral, se me lo permiten, de la arquitectura europea y también al centro de operaciones, al cuadro de mando de un proyecto en el que creemos como país nos mueve en ese empeño el impulso de una sociedad profundamente europeísta como es la nuestra, a la que representamos en esta Cámara, como es la sociedad española. Una sociedad que no ha dejado de remar en esa dirección, incluso cuando más difícil era mantener la fe en un proyecto que justo y reconocerlo defraudó muchas expectativas durante la crisis económica y financiera. La designación de Josep Borrell, un catalán español o un español catalán y europeo, como alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, representa una extraordinaria noticia para nuestro país. Es la concreción del peso específico que tiene España ahora mismo en la Unión. Somos un gobierno que antes de las elecciones del pasado 28 de abril defendió la justicia social, la convivencia, la limpieza y, por tanto, la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y eso es lo que hemos venido también defendiendo durante estos meses largos de periodo de gobierno en funciones. Lo primero, trasladar la solidaridad del gobierno de España y me atrevería a decir del conjunto de la sociedad española con aquellos vecinos y vecinas afectados, tanto en la Comunidad Valenciana como también en Murcia y en otras partes de España por la DANA. En segundo lugar, también mostrar en nombre del gobierno de España nuestras condolencias con los familiares de aquellas víctimas que desgraciadamente han perdido su vida a lo largo de estos últimos días. Y en tercer lugar, reivindicar la cooperación y la coordinación institucional que ha habido, tanto desde los ayuntamientos como también desde las diputaciones provinciales, en este caso en la Comunidad Valenciana o también desde el gobierno autonómico en la Comunidad Valenciana o también en la región de Murcia con todos y cada uno de los ministerios. Es muy importante que la ciudadanía, sobre todo de aquellas zonas que estén afectadas o se vean afectadas, estén muy pendientes de todos los consejos y todas las recomendaciones que las instituciones públicas están planteando. Todos tienen que saber que el gobierno de España no va a escatimar ningún tipo de recurso material, humano, para dar una respuesta a esta crisis de protección civil. Estaba hablando con el presidente de Murcia, como hice también con el presidente de la Comunidad Valenciana en el día de ayer y también con los distintos alcaldes y alcaldesas. Los delegados de gobierno ya están en contacto con las distintas administraciones para empezar a evaluar los daños que, lógicamente, ha ocasionado la dana en los distintos municipios y también a un sector muy importante para Murcia, como es el sector primario, el sector agrícola. Sí quería trasladar al conjunto de la opinión pública en Murcia y también del resto de comunidades afectadas que el gobierno de España, lógicamente, va a ayudar, va a intentar reconstruir y recuperar, bueno, al menos desde el punto de vista material, no emocional, porque lógicamente se habrán perdido muchas cosas, pero sí desde el punto de vista material los daños ocasionados por la dana.